Yo sé que te han dicho Que vivo tan solo para los caprichos de tu corazón Si a nadie le pido, si a nadie le ruego ¿A quién le preocupa? ¿A quién le preocupa si vivo, si muero por esta pasión? ¿Quién sepa de amores que caiga y comprenda? Que me dejen solo, sufriendo en silencio Mis panas de amores Si yo soy dichoso, teniéndote cerca ¿Qué le importa a nadie? Si eres luz y sombra de mi corazón Si eres luz y sombra de mi corazón ¿Quién sepa de amores que caiga y comprenda? Que me dejen solo, sufriendo en silencio Mis panas de amores Si yo soy dichoso, teniéndote cerca ¿Qué le importa a nadie? Si eres luz y sombra de mi corazón Si eres luz y sombra de mi corazón